¿Qué es la directora del hospital de pediáticos? ¿Qué es la directora del hospital de pediáticos? Lo que le pase hoy, 11 de junio, a mi hijo, a Brian Alejandro, a Aurelio López, pertenece aquí al hospital de Centro Habana. Va al nombre y apellido para arriba. ¿Qué es la directora del hospital de pediáticos?